Gracias. 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 en este momento, nosotros les hemos tenido un poco de tiempo de tiempo en este momento, en este momento, si hay nuevos estudiantes que vienen, no hay ningún problema. Tenemos un estudiante más, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ah ok y 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 i es un un de es es en este caso, porque no se está conectado en este caso, pero no se está conectado en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, pero cuando vamos a A2, entonces puedes alcanzar una A2, y luego puedes alcanzar la A2, luego puedes alcanzar a A2, entonces tienes que encontrar esta A2, así que este es el pattern de la P1, P2, y P3 vamos a hablar de todos los datos, con en la vida y 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 en un otro tema, en un otro tema, en un otro tema, en un otro tema, las sí 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 que, bueno, tienes muchas cosas que tienen que entender en los niveles de A. Pero realmente no es así. Como simplemente, te voy a contar una vez. Te voy a compartir mi pantalla con tu pantalla. Estoy hablando de un tema muy sencillo. Es una cosa muy básica. Nosotros hemos estudiado Atomic Instructions. y 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 con y 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 lafiz